Melomaniac Metal Media Records y conciertos metal presentan Melomaniac Radio Un programa con toda la variedad del rock y el metal en todos sus géneros Noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground Bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac Radio Grabado directamente de Frank Garden Bar en Caracas 22 de octubre del año 2014 Hoy tendremos un programa especial con la gente de Cerebros Exprimidos Quienes nuevamente pasan a ser nominados como mejor medio web a nivel de rock y metal del año 2014 Y también estaremos conversando con la gente de MDH Próximos a lanzar su más reciente trabajo discográfico Dentro de la música que estaremos escuchando a continuación Estaremos colocando música de Lord of the Flies Estaremos colocando Trascendental Lo más reciente también de MDH Dragonia, Death of Mortar Y vamos a cerrar el programa de hoy con lo más reciente de la agrupación Arrecho Que lleva por nombre Sirva Otro Ron Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Lord of the Flies Y venimos directamente entonces con una muy buena entrevista En dos partes bastante extensa Pero se redondea todo lo que es la actualidad del metal Los premios Melomaniac y todo lo relacionado a las recientes actividades de la agrupación MDH Disfruten entonces de este programa de Melomaniac Radio 22 de octubre del año 2014 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y esta mesa quisiera entonces que para no ahondar un poco el nombre de cada quien se presentara y bueno vamos a compartir hoy como quien dice una mesa de muchos comentarios de mucha de la actualidad que sucede hoy acá y bueno empezamos entonces acá a mi derecha con Bernardo Están presentando cada uno Soy Bernardo Conex, guitarrista de D-Mais y bajista de MDH De mi lado está Rubén Granadillo, guitarrista de MDH y bajista de D-Mais Aquí tenemos un compartir de banda Buenas noches, aquí está Gabriel Leandro, Gabriel Valencia es el baterista de MDH y bueno, buenas noches por ustedes Buenas noches, le habla Eli Pérez de Cerebro Deprimido y bueno estamos aquí para apoyar lo que es la escena del metal nacional Paso a mi pana Omar Hola, buenas noches Omar de Cerebro Deprimido y bueno, conversar un rato sobre el metal nacional Bien, lo primero que quisiera poner en el tapete conociendo un poco la opinión de varios de ustedes es todo el manejo de las redes sociales como veníamos hablando antes de entrar ahorita al programa da para todo todas las personas tienen la oportunidad de opinar que considero en lo personal que es bueno gente sacando blogs, que saca comentarios, que tiene radios por internet ahora bien, hay gente que plantea que la situación del metal en Venezuela este, diciéndole palabras más o menos está en declive o está en una situación bastante difícil hay gente que pudiese utilizar términos bastante contundentes como el término de decadencia como tal quisiera que empezando esto antes de entrar al tema de MDH como tal como banda me describieron un poco como ven la actualidad del metal en Venezuela como ven tal vez estos últimos años como es el desarrollo de las redes sociales ha sido positivo o negativo que todo el mundo tenga realmente la oportunidad de opinar que tanto trascienden esas opiniones y que tanto afecta a la gente que si bien los que formamos el underground y los que estamos en el underground no sabemos realmente qué es lo que pasa pero hacia la gente que no forma parte del underground pero tuviese curiosidad de saber del underground y esas son las noticias que le llegan un poco entonces de manera breve que me digan un poco cómo ven la actualidad del metal en Venezuela y cómo ha sido ese desarrollo de las redes sociales en pro o en contra realmente del underground que se hace acá Bueno, yo diría que las redes sociales jamás creo que te esperan hacia atrás o a no apoyar el movimiento todo va siempre en pro de algo por más que tú hagas una publicidad mala siempre hay que generar algo bueno en cuanto a lo que hablas sobre de que el metal puede estar en decadencia ya lo dijo Jim Simons hace poco y este otro lo recuerdo ahorita ¿cuál? de Duited Sister también, no, pero otro más fueron tres bueno, por Gimman bueno, se hablaba por Gimman segundo un hilo pa' se pa' allá pero mira ya acá no, 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 bueno bueno, si Paul Gimman lo dijo en mucho tiempo ya creo que en el tristemente en el naciendo de Imagi Y en el 96 ese señor hizo todo lo imposible porque no se hiciera unos toques de metal porque él no los considera rock. Si esa persona lo hizo en ese entonces, imagínate hoy en día. Salió ahorita este susodicho diciendo que el metal está en decadencia, pero es que no puede hablar de cosas que de repente desconoce. Él sabe sobre un movimiento que ha manejado muchos años, pero no es un movimiento underground como lo conocemos nosotros. Todos nos conocemos y todos sabemos cómo se maneja a este nivel. Y esta persona realmente desconoce qué hay más allá del piso que él está pisando en ese momento. Bueno, este, viéndolo desde el punto de vista de los medios. Bernardo lo habló más o menos desde el punto de vista de los músicos, de lo que ellos han vivido. Pero nosotros a través de los medios creemos, nuestra opinión personal con respecto a lo que pregunta Carlos, sobre la decadencia del metal. Bueno, habría que, creo que es una conversación bien larga. O sea, pues, creo que un programa no va a bastar, pero en mi percepción personal, el metal en este momento, lejos de estar en decadencia, creo que está en un florecimiento. Ojo, entiendo que existen situaciones adversas que de repente no nos permiten que tengamos un mayor desarrollo de lo que es el metal, pero a fin de cuentas, el que participa, el que activamente está constantemente asistiendo a los eventos underground, se dará cuenta y sabrá que está lejos de esa palabra lapidaria de decadencia, estamos lejos de eso. Ahorita Venezuela está viviendo un momento bastante interesante, o las bandas de metal en Venezuela están viviendo un momento bien interesante con respecto a su producción. Pues, muchas bandas están sacando discos, muchas bandas están tocando, muchas bandas se mantienen activas, bandas que, legendarias, aún se mantienen sacando discos, trabajando, y, ojo, entiendo que no es fácil, entiendo que es costoso, entiendo muchas cosas. O sea, aquí hay muchos argumentos que podemos escribir, pero lo cierto es, final de cuenta, estas bandas están trabajando, están sacando un producto y están siendo... ¿Y de calidad? Exacto, y no, y esa es otra cosa todavía, de calidad, pues, de calidad. No estamos sacando metal en Venezuela malo, estamos sacando un metal, bueno, que pudiéramos hacer una lista y creo que nos quedamos cortos, compadre. Creo que la lista es larga, pues. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, a nivel de medios creemos que el metal no está para nada en decadencia, está en desarrollo y tal vez no estaremos en nuestro mejor momento, porque desde mi punto de vista personal, no hablo del cerebro exprimido, hablo del punto de vista personal de Omar Ruiz, nuestro problema es cultural, pues. Nuestro problema es cultural, nosotros debemos apoyar más en lo nuestro, creer más en lo nuestro, menos en lo foráneo, y, bueno, en la medida que nosotros vayamos superando eso, creo que nosotros vamos a mejorar mucho más. Bien, tocando un punto, desde el punto de vista de cerebro exprimido, una página que ya es, como quien dice, obligatoriedad para un poco entender lo que está pasando en el país en cuanto a metal, ya la continua nominación dentro de los premios Melomania, que lo hace ver como uno de los medios más importantes de rock y metal. Hablarnos un poco de, en principio, cómo hace la página para estar presente, tratar de estar presente en todos los eventos, un poco cómo percibe lo que se dice que hay más bandas que público, cómo se percibe la calidad instrumental de las bandas, cómo han ido progresando. Ya hablarnos un poco de ese mercado general, porque a veces suena tedioso, pero la comparación con las escenas de otros países del mismo continente que pudiesen tener más tiempo, más profesionalismo, y como dices tú, Osmer, que pudiesen tener el país, presenta otra cultura, nos ha beneficiado, nos ha perjudicado, ¿qué nos haría falta realmente en un corto o mediano plazo para llegar a tener el respeto de escenas como la de Colombia, como la de Brasil, posiblemente como la de Chile? Es interesante eso. Creo que el análisis sería bastante extenso, pero en resumidas cuentas, creemos que en Venezuela ahorita, si tú me preguntas cuántos medios ahorita están trabajando a nivel nacional por el metal nacional, o sea, no te pudiera decir ni siquiera una cifra, porque son tantos, son muchísimos. Bueno, el año pasado, el 28 de junio, precisamente, Melomanía hizo un foro en donde se trató este tema, recuerdo que lo hicimos aquí en Frank Garden, y que tratamos de más o menos detallar puntos álgidos como ese. Bueno, no ha cambiado mucho. Cerebros puntualmente, bueno, nuestra estrategia simple y llenamente es estar, y estar, me refiero a asistir, participar, apoyar, estar en contacto directo con las bandas, con los productores, con los dueños de los locales, y esa es nuestra estrategia. No estar detrás única y exclusivamente de una computadora, porque si bien es cierto, tenemos que escribir, publicar, decirle a la gente, porque las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental en la actualidad. Nosotros simple y llenamente no nos detenemos en eso. Creemos que esa herramienta es importante, le van a dar publicidad, van a apoyar mucho a las bandas, van a apoyar mucho a los productores, pero si tú no participas, si tú no estás allí, no lo ves, es imposible que tú puedas tener una conclusión de lo que está ocurriendo en el grado venezolano. En pocas palabras, si un medio quiere en Venezuela saber qué está ocurriendo en Venezuela con el RON, tiene que participar, tiene que ir a los eventos. Carlos, para nosotros mejorar, abordando el otro punto que tiene que ver con lo que es la cultura del RON en Venezuela, bueno, sí, ciertamente estamos bastante alejados, siento que estamos un poquito alejados de otros movimientos, otros países, bueno, vamos a nombrar Colombia, que lo tenemos al lado, sí, estamos lejos, bueno, estamos lejos, estamos lejos, pero no quiero pecar de positivismo, siento que vamos en una buena ruta, pues, estamos tratando de armar nuestra propia escena, nuestro propio movimiento, nuestra propia cultura y nuestras propias bandas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero, apoyar a las bandas venezolanas. ¿Qué es apoyar a las bandas venezolanas? Apoyar a las bandas venezolanas significa comprar su música, apoyar a las bandas venezolanas significa comprar su mercancía, apoyar a las bandas venezolanas significa asistir a sus conciertos y, sobre todo, no desfallecer con las productoras, si bien es cierto, hay buenas, hay malas, hay unas que quieren hacer real, otras que no, porque al final de cuentas esto es un negocio, para mí, yo lo veo de esta manera, al final de cuentas es un negocio, todos queremos ganar, entonces, bueno, también apoyar a las productoras en lo que se equivocan, en lo que no se equivocan, que ellas mejoren. Entonces, bueno, resumiendo, Carlos, para no quitar tanto tiempo en esto, creo que la escena venezolana sí está en desarrollo, que nos falta mucho, sí, nos falta demasiado, estamos trabajando en eso, pero, pero, con todo respeto, los que, los que tenemos años en esta vaina, que venimos de los años 80, y que vivimos, y vivimos, como era la escena en los años 80, y estamos ahorita en los años, en este, en esta época, sabemos el cambio, sabemos que ha sido abismal. Bien, MDH ha sido una banda que, en muy corto plazo, se ha posicionado como, en principio, uno de los principales representantes de la música extrema de los teques, del Estado Miranda, ya frecuentemente se ve, este, en distintos carteles, yo diría, en gran parte de la geografía nacional, este, compartiendo con, con otra cantidad de bandas, están en muchos festivales, y de hecho, la banda, a raíz de esa cantidad de conciertos, también se ha preocupado, por sacar sus producciones, por grabar, por toda esa parte de promoción, quisiera que nos comentaran un poco, toda esa parte del manejo de MDH, en el sentido de, cuál es la estrategia como banda, además de tocar, de grabar, cuál es ese feedback que han sentido, háblenos un poco también, de esa historia, de cuándo está MDH, y un poco esa estrategia, volviendo a la, al primer punto de la pregunta, de promocionar, y hacer conocer a la banda, dentro de Love the Ground. Bueno, yo pienso que en principio, lo de la banda es, hacer llegar la idea, o la música que nosotros hacemos, ¿no? Que llegue al público, que le guste, y bueno, y ha sido una suerte para nosotros, que, que la banda ha calado bien, ¿no? Ha calado bien, con respecto a los productores, con respecto a los medios de prensa, al público, primordialmente ellos, y bueno, sí, nos han llamado, hemos tocado en varios festivales, como estrategia, no tenemos ninguna estrategia, solamente estamos trabajando en la banda, para nosotros, siempre tener material fresco, siempre mantener un merchandise activo, siempre tener discos en las discotiendas donde se venda, interactuar con todos, pues productores, medios de prensa, públicos, ha sido trabajar, y bueno, yo pienso que sí, es una banda nueva, nosotros, tenemos, desde el 2008, formado, pero, nos hemos dado un poco más a conocer, desde que, en el 2012, no, trabajamos con String Corpé, nuestro primer disco, y bueno, y el disco caló bien, el disco caló bien, para hacer un disco, no tan, no tan producido, como ahorita, que vamos a sacar, ahorita en 2015, llamado, Cosechando Cólera, que ya tenemos un, un promocional por ahí en las redes, que se llama 1312, 1312 son las siglas de ACAP, es un, es otra cosa, es protesta, contra el sistema, policial, corrupto, bueno, en fin, ya, ya vendrá reportajes sobre eso, pero, al final lo que es trabajar, y aportando un poquito, lo que estamos hablando de la movida, yo pienso que somos un país joven, somos un país joven, se podría comparar hasta con el fútbol, Colombia, Chile, Argentina, son países, potencia en fútbol, pero porque tienen más trayectoria con esto, nosotros lo que estamos, joven, aquí hay que darle tiempo al tiempo, y pienso que ahorita las bandas trabajan, se preocupan por su trabajo, por su sonido, su equipo, y, para muestro un botón, pues el que quiera comprobar lo que se está diciendo aquí, que vaya a un concierto, con una producción, eso es todo. A ver, se ha dado, si bien hay una gran cantidad de bandas en Venezuela, tal vez es la época donde hay más cantidad de grupos en las distintas tendencias dentro del metal, también hay un fenómeno que se está dando, que es que los músicos comparten varias bandas, en algunos de los casos, es muy difícil tal vez conceptualizar una banda que nada más tenga músicos exclusivamente para esa banda, en el caso también de MDH sucede lo que estamos hablando, hay gente que comparte actividades con otras bandas, un poco eso ayuda, eso complica un poco el manejo de la banda, un poco cómo se manejan las prioridades dentro de MDH, con la gente que pudiese estar compartiendo con otras agrupaciones dentro del mismo género musical, porque estamos hablando del metal y precisamente dentro del metal extremo. Bueno, yo pienso que no complica nada, pienso que no complica nada, fíjate que nosotros tenemos a Bernardo, que es el guitarrista líder de D-Mine, en la fila de nosotros de MDH, y más bien la participación de él en la banda nos ha beneficiado, porque Bernardo es un músico que tiene trayectoria por lo menos de 20 años, y hemos afinado nuestros sonidos, nuestras composiciones líricas, el viejito, con el chalequito de cuero. Con el chalequito de cuero. Entonces, yo toco en D-Mine, D-Mine tuvo un déficit con su bajista, y a veces con el guitarrista, y bueno, me dijeron, somos amigos, somos los texquis, entonces, yo también apoyo, yo también lo apoyo en eso en su banda, Gabriel toca en una banda de Neocross, que es un estilo súper underground europeo, y la banda es una pala, pues lo que pasa es que todavía están en eso grabando, o sea, al final yo pienso que eso no nos afecta en una posición negativa, más bien nos beneficia, porque cada quien, lo que aprendemos en otras bandas, pues lo traemos a, respectivamente cuando vengamos a cutar, a componer, para mí es algo positivo, es algo positivo, porque siempre uno aprende de lo que uno hace, sea fracaso o éxito, pero se aprende de todo. Perfecto, y planteando en el mismo sentido, la pregunta, lo planteo a nivel de medios, porque, ¿cómo decirlo de alguna manera? Por ejemplo, hay bandas muy emblemáticas que, ¿cómo pudiésemos decirlo? Slayer, Jeff Hahnemann, Tom Araya, por ejemplo, son Slayer, ¿tendría el mismo impacto de imagen que músicos como eso, o como otros músicos representativos de agrupaciones, estuviesen en otras bandas también, un poco cómo se percibe eso a nivel de medios, en una situación que pasa en Venezuela, en donde, un baterista puede estar con tres bandas, un guitarrista puede estar en tres bandas, se proyecta la imagen de la banda, una foto, pero esa misma persona también está en otra banda, entonces, ese concepto que había en los noventa, que la banda era la banda, que Iron Maiden eran los cinco de Iron Maiden, y no compartían eso, que Slayer siempre ha sido, Slayer como tal, y se identifica con cada de los músicos, ¿cómo un poco se viviría en Latinoamérica, en Sudamérica, ese efecto, que si bien, como comentaba Rubén, más bien los ha beneficiado, pero un poco, ¿cómo lo pudiese percibir el público, y a nivel de los medios? Tal vez, si tomamos en cuenta, algunas referencias, hay bandas que, en Latinoamérica, no especificando nada más Venezuela como tal, en Latinoamérica, bueno, que han tenido, han contado con músicos, que han participado en otras bandas, y han hecho experimentos, que de repente han sido productivos, dependiendo del punto de vista, con que se vea, de repente el merchandising, de repente de lo que son los medios, y todo esto, bueno, de repente ha sido productivo, recientemente nosotros acabamos de, de ver una megabanda latinoamericana, que es este de la tierra, de la tierra cuenta con integrantes, que bueno, vienen en sepultura, bueno, maná, maná, imagínate, maná, sepultura, equipo, exacto, entonces bueno, y animal, bueno, Jiménez, entonces bueno, sí, desde ese punto de vista, de repente es productivo, y no lo veo mal, pues porque de repente también se ha visto, como que de repente un boom, con respecto a eso, porque si lo vemos a nivel internacional, se han dado mucho, en los últimos años, reuniones de integrantes, que hacen los famosos supergrupos, bueno, en Latinoamérica también se ha visto, en Latinoamérica se ha visto, bueno, ahora, referenciándonos, exclusivamente a Venezuela, tal vez no ha sido tanto, así, pero sí, efectivamente, nosotros aquí en el país, tenemos agrupaciones, que bueno, tocan aquí, tocan allá, sus integrantes participan aquí, participan allá, y bueno, tomemos una, aportan, aportan, lo que dice Rubén, es verdad, pues, lo veo desde un punto de vista positivo, veamos, acotemos algo en especial, por ejemplo, la reunión que está tomando en cuenta ahorita, Baphomet, bueno, Baphomet está reuniendo con Nocturna, que es una de las mejores bandas, del género en el país, a pesar de que es una banda, relativamente nueva, no son músicos, pero sí como banda, sí como banda, porque son músicos, tienen trayectoria, y bueno, y bueno, y qué bonito, y qué bonito que esto esté sucediendo, porque bueno, vamos a ver, algo bien interesante, bien interesante, entonces bueno, yo lo veo, como algo positivo, como que algo que aporta, aporta al metal, aporta a la gente, y para nada, me parece nada malo, nosotros como medios, para nosotros es excelente, pues, porque está potenciando al músico venezolano. Bien, cómo pudiese afectar las dificultades que hablamos al comienzo de esta conversación, las dificultades, sobre todo pienso que a nivel de la escena del metal, la dificultad más grande pudiese ser económica, económica en el sentido que afecta la producción de eventos, que afecta la compra de instrumentos, que afecta todos los insumos que necesitan los músicos, que afecta evidentemente el costo de las grabaciones, un poco, como desde el punto de vista, pudiésemos analizar el hecho de que, tenemos mayores dificultades, pero la gente busca más las maneras de grabar, y en este entorno de dificultades, la gente está buscando las maneras de grabar, y sacamos muchos más discos que hace 10, 20 años, pero las dificultades económicas son el doble, el triple. Entonces, un poco, cómo se complementa, o cómo se entiende esa situación, que a mayores dificultades, sacamos más productos, y realmente, la situación económica actual, efectuada, ha afectado un poco los planes de MDH, en cuanto tal vez a la producción del disco, ¿ha habido alguna afectación directa, de la situación que tenemos actualmente en el país, con los planes de la banda como tal? Bueno, no, o sea, lo que nos ha afectado, es como nos afecta a todos, ¿no? Trata de remodelar tu casa, lo planeas en enero, cuando llegas a esta instancia en octubre, pues, ya no hay remodelación. ¿Y qué? O sea, realmente no, no nos ha afectado, porque, si algo tenemos nosotros en positivo, como banda, incluyendo Bernardo, que está nuevo en la banda, es que todos somos muy decididos, vamos a grabar, vamos a grabar, y salen tanto, y salen tanto, ¿sí me entiendes? Y adicional a, a tocar en una banda, siempre hay una amistad previa, ¿no? Hay una amistad, y bueno, si no lo tienes tú lo pongo yo, después me lo repones, vemos cómo hacemos, y que nos afecta, claro, que nos afecta, es una inflación que nos afecta en todo, nos afecta hasta para comprar, equipos, un paquete pañal para un venido, o sea, esto, esto que no, que no es lucrativo para nosotros, por ahora, obviamente si nos afecta, pues hay que sacar el bolsillo, donde lo vas a poner en un sitio, donde lo tienes ahorrado para meterlo aquí, pero uno lo hace con todo amor y con todo gusto, chamo, esta vaina no, ¿y cómo se entiende que a mayor dificultad, que a mayor dificultad hay más productos, hay más opciones, hay más conciertos, un poco como, ¿cómo se entiende eso? Que pudiese la gente pensar que, mira, mientras más dificultades, la gente tiende a retraerse, hay más recesión, pero por el contrario, aquí hay conciertos todos los fines de semana, a lo largo y ancho de Venezuela, hay más bandas, las bandas se están preocupando realmente por grabar de manera casera, de manera profesional, pero hay más productos, hay más que elegir y hay más opciones. Bueno, yo como músico y como público, te puedo decir que creo que es la competencia, chamo, es la competencia, porque cuando viene D-Main, saca un rolo de disco súper producido, bien mezclado, bien masterizado, entonces, ese disco cala mejor que uno de calidad casera, ¿entiendes? Entonces, como banda, como yo, como músico, me preocupo en eso, me preocupo, ¿dónde grabó D-Main? ¿Dónde grabó Kruger? ¿Dónde grabó Distro? ¿Dónde grabó Discord? ¿Con quién mezcló? Es que, nos preocupamos por eso, entonces, si yo quiero calar, donde cala Kruger, tengo que seguir los pasos de ellos, o por lo menos parecido, por eso te digo, hay más problemas ahorita para grabar, sí, pero si quieres calar a un nivel un poco más alto, pues tienes que trabajar un poco más, porque tienes que invertir un poco más, que es lo que creo que lo que hemos hecho nosotros como MDH, nosotros somos una banda relativamente nueva, pero no hemos preocupado en eso, no hemos preocupado en grabar en el sitio, donde es, con el ingeniero de sonido, qué es, hablar, hacerle llegar esa materia al productor, qué es, ¿se me entiende? Y las cosas han ido funcionando, las cosas han ido funcionando, poniéndolo en la discotienda que debería hacer, y ha tenido buena receptividad, yo pienso que lo que pasa, que es lo que pasa ahorita con este efecto que hay, mayor inflación, pero hay más productos, cada quien se preocupa por su sonido, por hacer lo mejor posible, que no estamos en 1992, que había un solo estudio, hoy en día quien carga puede escoger 10, por decir un número pequeño, al azar, pienso que eso es debido a eso. Y Osmar, desde Cerebros Deprimidos, desde un medio de comunicación, ¿cómo percibes eso? Que tal vez si tuvieses la web en el año 92, tal vez fuese monótono porque reseñaras nada más 15, 20 bandas que sacaban discos, que ahorita tiene más bien variedad, y a lo mejor costará tratar de presentar todo lo que está pasando, háblanos un poco de ese efecto que a mayor dificultad hay más oferta de bandas de productos de concierto. Bueno, mira, te lo voy a resumir de esta manera, creo, que el problema no, efectivamente, bueno, hay restricciones, problemas, pues, dificultades económicas que pudieran, este, no dejarte que tú de repente no pudieras hacer un trabajo X o Y, pero bueno, mira, la verdad es que la competencia es grande, como dice Rubén, la competencia es grande, y, hay algo que está en el trasfondo, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la, perdón, con el crecimiento de la escena, del movimiento, hay gente que le tiene pequeña y le tiene, cuando le hablan de movimiento, le hablan de escena, dicen, es que en Venezuela no existe escena, no existe movimiento, no, esto, para mí, es producto del crecimiento, del movimiento venezolano del metal, de la demanda, de, es verdad que en los años 80, o comenzó en los 90, eran ciertas cantidades de páginas, de bandas, perdón, que tú ibas a reseñar, porque, realmente eran, eran pocas, pues, ahorita se pierde de vista, se pierde de vista, yo todos los días, sin exagerarte, Carlos, conozco una banda nueva, conozco una banda nueva, que en mi vida, yo había escuchado, en mi vida sabía, y, y por supuesto, muy buena, en su estilo, en su género, de core, metal, core, X, Y, Z, core, pero, hay mil, todos son core, pero, hay 20 mil bandas, hay 20 mil bandas, sí, exacto, hay 20 mil bandas, entonces, yo siento, que esto, esto se resume en, que, la gente, no se ha dado cuenta, que en Venezuela, se ha desarrollado mucho, esto, y que eso, como dice Rubén, es una competencia, y todos queremos, hacer algo bien, no en el sentido, de que, yo quiero hacer algo mejor, que, vamos a suponer, este, Bermin nos sacó, de Providence Institution, y, 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 Matanza C.A., no, yo quiero ser mejor que ellos, no, es simple y llenamente, que lo queremos hacer al mismo nivel, papá, lo queremos hacer al mismo nivel, eh, lo queremos hacer al mismo nivel, no se trata de que tú quiero superarte, que yo quiero ser mejor que tú, porque nuestra escena es, nuestra escena, lo queremos hacer bien, Krugel sacó Venezuela, cuento de amor y muerte, lo queremos hacer igual, hermano, de bueno, sacaste un video, eh, de Human Setipay, queremos hacerlo bueno, queremos mantener todo al mismo nivel, y yo creo que eso, claro, hermano, entonces, eso lo que ha hecho, es que la escena crezca, y para mí, esa es la razón de ser, que, es complicado, es costoso, es verdad, es costoso y es complicado, nada, absolutamente, yo pienso que todo parte de un sueño, chavo, sí, aquí, y perdón que te interrumpa, Omar, este, yo pienso que a pesar de la edad que cada quien tenga, sigue persiguiendo el mismo sueño, loco, es poder hacer esto, cueste lo que cueste, porque todos tenemos esposa, vamos a ensayar, aquí todos tenemos rollos con todo el mundo, entiende, pero si fuésemos, sos bolero, no tendríamos problema, porque vamos a jugar sos bolero, y nos quedamos cerveza, resulta que nosotros no somos sos bolero, nosotros hacemos música, y música underground, que no es chino y nacho, sin denigrar a nadie, ¿sí? sin denigrar a nadie, porque los chamos también tienen su trabajo, y sus méritos, pero, bueno, nosotros somos esto, y trabajamos por esto, entonces, si tú no trabajas por un sueño, por tu sueño, entonces, no lo hagas, brother, no lo hagas, si tú realmente no quieres hacer, no lo hagas, eso yo pienso que es el mérito, el mayor mérito de todas las bandas, de los medios, de los medios, con cerebros exprimidos, de los músicos que tocan en varias bandas, Ana, lo haces porque quieres, lo haces porque lo amas, brother, y no importa lo que cueste, voy para adelante y voy para allá, quería hacer una pregunta en el aire, porque vamos a escuchar el tema promocional de MDH a continuación, y es que hay un axioma que se dice que la misma crisis económica y el hecho de que hayan disminuido significativamente la cantidad de conciertos internacionales, ha traído como consecuencia que la gente tenga que mirar el propio patio, que tengamos que ver lo que realmente está pasando dentro de Venezuela, porque ya no tenemos las opciones de ver cada 15 días o cada mes una banda internacional, donde evidentemente hay una o dos bandas que abren el show, pero se dejaba de lado los conciertos netamente nacionales, cuando llegas a tener entonces unos eventos en donde tienes cada 15 días o cada 30 días una banda internacional, la gente se abocaba a ese tipo de eventos y dejaba por fuera los conciertos entonces de carácter nacional, pareciera que al reducirse esto y quedarnos básicamente dependiendo de los Gilman Fest para bandas internacionales, la gente queda ávida de metal y por ende tiene que volcarse a lo que estamos viendo ahorita, y este efecto pudiese ser parte de ese esfuerzo de las bandas venezolanas porque tienen mayor exposición ahora, quisiera dejar un poco la opinión que ustedes tienen en ese sentido, realmente la crisis y la falta de conciertos internacionales ayudaba a la movida venezolana o no la ha ayudado, y vamos a escuchar entonces este tema promocional del año 2015, que quiero que después también ahondemos en ese álbum que sale entonces el primer trimestre del año 2015, vamos entonces a escuchar MDH. ¡Gracias! 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 Que la vida se pueda aportar, que la vida se lleva No aguanto puedo invadir, que la vida se lleva Y el maldito son policías, que no puedo soportar ¡Otto! 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 Que la vida, la vida, la pensión, que la vida sin verdad Tego there is no en principio, nunca tendo a vida Tego elementar a lasjalá, que la openness yوف 속as ¡Yang, que la vida, la mortalidad, la animación presentada ¡Otto! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 manera bastante importante ha afectado a lo que es la escena en alguna forma el público sobre todo el público porque estamos hablando de cultura papá estamos hablando de la cultura del rockero venezolano si tú le crees a la cultura de que tú es gratis entonces evidentemente cuando una productora privada te hace un evento te hace un esfuerzo muy grande por trayecto la gente no lo va a valorar la gente no lo va a hablar porque entonces voy a voy a no y fulano lo trae gratis pero 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 sí pero bueno pero con todo y eso este nosotros por ejemplo por ponerte un ejemplo cuando nosotros hicimos en el año 2012 el violencia extrema y traemos dos bandas de colombia que bajando de la mula que nos ocurrió a nosotros bueno zapatos 3 gratis maracay zapatos 3 gratis y toda la movida se fue para maracay qué chévere verdad bueno para que tú veas entonces bueno pero volviendo al tema no me parece beneficioso en ese aspecto pero es que de la destrucción sale lo bonito fíjate que desde mi punto de vista yo creo que a la escena venezolana escena underground la escena del metal venezolana le ha sido beneficioso aunque suene contradictorio le ha sido beneficioso eso de que no vengan no sigan viniendo eventos externos a pesar de que suene horrible porque todos queremos ver carcas todos queremos ver brujería todos queremos ver aeromedios todos queremos una paldea pero no han venido porque evidentemente hay un problema con el dólar no lo podemos ocultar pero en el fondo al final eso han hecho que la escena venezolana se vuelque hacia sí misma hacia recoja hacia reconocer el talento venezolano pero sí y no solamente y me disculpas carlos no es nada en contra el cruer ni bandas consagradas pero porque es que mucha mucho aquí este reconocemos en lo consagrado pues las bandas que tienen una trayectoria muy importante que tienen su asistencia de repente bueno no son millones de personas pero esas bandas no no tienen ese problema tan grande que no tienen asistencia pero entonces el favor ha sido para esa escena underground ese es el underground ha tenido que ha calado hay gente a la gente está volteando está viviendo que existe una escena que hay millones miles de bandas que son buenísimas en todos los géneros y bueno entre lo malo lo positivo que para mí yo puedo sacar de eso es quiero hacer un punto aclarar acá sonó un tema de nuestro próximo disco que se llama 13 12 y nadie ha dicho si le gustó o no carlos esta es tu pregunta para ti ciertamente ciertamente sé sé lo que escuchamos también tengo el primer disco se nota un cambio en la producción de verdad importante creo que la composición creo que este en mi opinión la banda tiene mucho más claro el concepto creo que el primer disco para la gente a través del tiempo se vuelve brillante porque es lo que lo que cada banda saca que siente en el momento y creo que después con el tiempo la banda pule un poco más realmente que quiere hacia donde quiere y a veces en algunos casos la gente piensa que es un disco más producido gente que le molesta que las discos se produzcan y se piensen más y quieren las cosas como más viscerales como él el primer álbum de en el caso de mdh pero creo que es un producto muy bien hecho muy bien cuidado y creo que puede ser el punto de inflexión de mdh en el sentido de me dejar como una de las principales bandas de la escena del metal extremo en venezuela sobre todo porque la banda cuida detalles que otras agrupaciones con mucho talento no cuidan sabes yo creo que lo que comentábamos antes de entrar a grabar el programa es el detalle de qué música haces como la haces como la grabas a quien te buscas para grabarla donde la grabas el detalle de de tocar en vivo son detalles en donde la gente te va a ver y la gente come tanto el 50 por ciento de tu imagen como la música que después se lleva a tu casa y creo que mdh en ese sentido es una de las bandas que está cuidando ese tipo de detalles y creo que bueno ya con el con el poco tiempo que tienen la banda ya creo que tiene un sitial dentro del underground y creo que es muy importante que sigan cuidando ese tipo de cosas creo que es importante lo que están haciendo gracias carlos por tu aporte mira aquí tengo también a bernardo de dimain no de mdh de dimain me gustaría saber tu opinión sobre lo que escuchaban no trabajo de mdh entonces ya que estamos aquí reunidos compartiendo té verde cuando estamos tomando cerveza señores aquí no se toma cerveza si no te ver bernardo qué opinas tú sobre la evolución de la banda mdh de su primer disco la ruta la miseria a su próximo disco estrenarse el primero de enero a las 2 a las 2 a las 12 y 1 de la mañana cosechando cólera bueno si antes que respondas bernardo bien sabido es que este programa se graba con birra en mano pana si no no se hace programa con birra en mano en frank garden bar bueno si llevo antes de ingresar a mdh ya lo había escuchado y me gustaba y más decir que rubén somos muy amigos hace tiempo y y traté de hacer aportes a mdh sincero de la banda hasta que bueno se quedaron sin bajista y yo mi tendencia fuera a ser guitarista de imain quería tocar el bajo y esté con él y me adapte a ellos y trató de hacer lo más posible con ellos y se nota la evolución porque yo ya entré en esta yo ya entré después de la evolución yo no he hecho aquí nada simplemente tocar bajo y lo grabé y chévere pero no he hecho nada en cuanto a composición todavía porque estoy nuevo recién entre enero y me estoy adaptando un estilo de los cuales no manejo me estoy adaptando a algo que yo siempre fui líder de banda hoy en día no soy líder sino estoy viendo cómo se mueve las cosas en cada banda porque cada banda siempre tiene un líder y hay que respetarlo sino las cosas no funcionarán y mdh ha evolucionado a lo que yo esperaba y los he ayudado a eso porque si me he dado cuenta de eso de que los ayudo a que ser una mejor banda en las cuestiones que de repente musicalmente un músico va a dar abundancia no se da cuenta que es con quién grabar qué hacer los arreglos y cosas que muchas cosas muchas personas desprecian o no se dan cuenta del trabajo musical de un músico el músico que hace hacer la canción la estructura a veces en mi caso el caso rubén hace la canción sencillamente porque le nace viendo la rítmica con ayuda de la batería y va juntando la rítmica y nace una canción mi caso de mi madre yo compongo solo y hago una trabajo de guitarra después busco el bajo y cuando voy a la batería espero que la batería responda a lo que yo más menos hice y en mdh es un trabajo más conjunto de banda porque se con se compone más a banda y como dije yo yo entré cuando ya estaba el cambio hecho yo no tengo nada con el cambio la evolución sola consiguió su camino como siempre ha sido la vida gracias ronardo gracias por venir hoy aquí a este programa quiere escuchar ahorita la opinión de aquí tenemos a un amigo llamado leo que estuvo la primera entrevista de mdh con la ruta de la miseria en el primer string orfe que tuvimos en el 2012 leo tú qué opinas de la evolución de me escuchando el sonido y la composición de la ruta de la miseria a lo que va a ser cosechando cólera leo te queremos escuchar disculpa carlos yo sé que tú nos entrevistas pero vamos a aprovechar esto aquí rapidito ahora ahora le vamos a llamar rubén sánchez tráeme el disco tráeme el otro disco claro 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 de hecho la última presentación la última presentación de usted en francardo en fase 2013 a finales de año una buena pega eso sí me acuerdo eso sí me acuerdo pero sí de hecho de hecho tuve la oportunidad de verlo en el stream y aquí en el bar aunque quien el bar estaba estaba pendiente el trabajo y coño pana un trabuquito bien armado bien sabroso ahorita con con bernardo esa vaina esa vaina esa vaina esa vaina tiene pinta de que de que va a agarrar más pez más sabor a esa banda metal volvemos volvemos al libro normal si es que es parte de la improvisación que hoy tenemos tal cual ahora bien planteo este la así el siguiente comentario bueno no es una entrevista como tal formal no lo que hemos tenido toda la noche es piense una cosa la 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 idea el objetivo el propósito cuando se hacen los premios melomania es tratar de buscar un grupo de personas representativa de toda la escena nacional que pudiese tener el criterio de evaluar en un año que es lo mejor que se ha hecho en el año en las distintas categorías que se han presentado las tres ediciones han tenido 30 personas distintas que han desde su punto de vista evaluado quienes han sido las personas bandas y artistas más destacados ciertamente este hay años en donde hay gente más destacada que otra pero cada categoría tiene un máximo de cinco artistas o músicos por categoría valga la redundancia y es muy difícil a veces meter mucha gente se queda mucha gente por fuera con talento pero también ha sido difícil como elegir esas 30 personas que realmente tengan un criterio amplio que puedan tener conocimiento general de lo que sucede en el país entonces un poco para escuchar sus comentarios y escuchar tal vez su sugerencia en el sentido de cómo cómo estructurar unos premios que realmente puedan tener una objetividad total en el sentido de cómo se percibe lo mejor que pasa en el país no es un premio que al principio una posible primera edición se pudiese haber centrado un poco más en Caracas cada vez hay jueces que tratan de estar en los distintos estados de toda la geografía nacional y todavía pudiese quedarse gente por fuera y siempre van a haber críticas porque puede haber gente brillante que se quede por fuera pero un poco la opinión en principio de la iniciativa de los premios que yo creo que son realmente unos premios al metal más que al rock y un poco la gente que elige o cómo quiénes son realmente las personas que deberían estar eligiendo lo mejor del talento nacional el público a nivel general o el sistema de jueces a ver Bernardo tú que has estado en el comité Bernardo Konig ha estado en la parte del comité que tiende a valorar a rectificar los resultados finales ya para los efectos de la promesión bueno si te voy a hacer una crítica constructiva referente a eso eso significa que estamos vacíos bueno si tengo a lo de Carlitos no si tengo algunas críticas constructivas referentes a los premios una de las que se le dije a Carlitos ya a tiempo atrás le dije fue de que cuando eligen a un guitarrista es por ejemplo o sea una categoría mejor guitarrista para mi uno de los mejores guitarristas es Felipe González Gruber fuera de que no solea nada fuera de que o no sea establecido soleado o sea no lo ve soleando sus bandas o ninguna composición tiene una rítmica que te lo aseguro que de los que mejores puede solear en Venezuela no se la va a conseguir entonces eso puede ser una crítica de que no estás valorando algo que generalmente la gente que puede votar sobre eso o opinar sobre eso no lo ve cuando ves cuando ves un guitarrista soleando uno ve la versatilidad lesta pero nunca ves las muñecas y Felipe Gruber te lo aseguro que para mi es uno de los mejores guitarristas fuera de que no es su especialidad soleada en composición aparte de composición si compone muy bien pero eso no sé que a quien pues renominar como juez para que opinen sobre la quien compone bien o quien compone mal eso es muy difícil si en cuestiones de gusto estamos pero fuera de base en cuanto a quienes pues un genio y no quien es un genio todavía estamos mucho más pero todavía otra cosa que podría criticar es en cuanto al vocalista al mejor vocalista hace dos años atrás vivimos a Santiago de Mantra peleando el premio con Sexto Sonar no me acuerdo de otros candidatos pero todos eran heavy Santiago no canta lírico lírico me refiero a notas consecutivas en cuanto a una escala musical no lo hace el canto de un tono musical de metal un solo tono y ya no cuadra ahí no sé cómo llegó esa persona ahí pero llegó ahí el año pasado fue con fue con 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 Cactus que fue el mismo el mismo problema vale que yo voy a tener posibilidad que vale por Cactus pero otra vez Cactus se debatió con la misma persona Sexto Sonar Si no puede decir mejor vocalista y me monta a cuatro caras que cantan lírico y heavy metal que obviamente tiene un estudio musical porque para cantar heavy hay que tener un estudio musical es como si tienes que tener un estudio musical Acá tú que pones una voz horrible pero para mí es maravillosa como puede ser mismo tú Carlos donde cantas horrible horrible en el sentido de que afecta la voz Le daba salud Eso es manzanilla Si De que estamos hablando De que estamos hablando Disculpa que te interrumpa Entendiendo lo que planteas hablas tal vez de la posibilidad de ampliar categorías O categorizarlas más hacia hacia las características de cada persona Ahora bien Si lo planteamos desde el punto de vista de Quienes deberían observar eso Porque es verdad es lo que dices tú Quien plantea la comparación a nivel de jugado de que Que queden dos músicos o dos vocalistas de dead metal que cantan en un tono evidentemente similar a vocalistas que tienen un rango mucho más vocal con estudios un poco Entonces ¿A qué deberíamos ir en el sentido de 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 tener mejores jueces De De estructurar mejor las categorías un poco Hacia dónde deberíamos definir todo Porque si también si alas demasiado fino Entonces vamos a llegar a Mejor guitarrista que Solea Mejor guitarrista de dead metal Mejor guitarrista Entonces ¿Qué tan fino deberíamos gilar? ¿Cuál es el mejor baterista de tresillo? ¿Cuál es el mejor baterista de doble homo? Entonces ¿Hasta dónde deberíamos gilar? Para realmente escoger Lo mejor Del concepto Que es lo que buscan los premios Que Que es lo mejor del metal en nuestro país Un poco ¿Cuál debería ser ese punto intermedio? Sí Tienes razón Es dificultoso Bueno Si vamos al vocal No puedes poner A carajos que canten Gutural Como cantas tú en Kruger Con el Cintosonar Y puedo decir Cintosonar Porque es el único que me acuerdo No me acuerdo más ninguno No escucho heavy metal O sea lo siento por los demás Pero no escucho heavy metal No me llama la atención Hace mucho tiempo Y no lo detallo Por eso no me acuerdo Si no Solamente ese carajo Este A nivel de baterista Es dificultoso También Se quedaron muchos por fuera Y cinco Hay cinco Hay cinco músicos Que tocan muy bien Se quedaron cinco más por fuera Sí Como mínimo Exacto Habría que De irse A A lo que hicieron Esos carajos En el año Tú calculas el año Desde primero de julio No de agosto Julio a agosto De cada año Ok Entonces deberamos de repente Que si de repente Como digo yo Como te lo dije a ti Felipe Gruber No me hizo nada Como guitarrista No fue algo como guitarrista No me hizo nada En ese periodo Él no los puede nominar Y Disculpa Disculpa Y la labor del juez Que tiene claro el parámetro Y a veces Porque sucede Y no No critico ninguno Respeto toda la opinión De la gente Pero Hay gente que pudiese pensar De que los nominados Están en función De quienes son más populares Más conocidos Más mediáticos Por decirlo de alguna manera Entonces Este Bueno Siguiendo con la opinión De 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 Las demás personas Que están acá en la mesa Este Un poco también Que complementen Lo que dice Bernardo Porque Si bien se hace un esfuerzo Este Lo hable Creo que Que el resultado En estos tres años Ha sido Muy positivo Y creo que son unos premios Que El objetivo El propósito Es Realmente premiar A lo mejor Pero lo mejor Significa que Entonces También Tenemos que tener Los mejores jueces Gente que realmente Conozca de la escena Gente que realmente Sepa y se preocupe De De Conocer De Buscar Y también Este No podemos escarbar Debajo de la tierra Hay bandas muy buenas Hay músicos muy buenos Pero si no se promociona Si no utilizan Las redes sociales Si no se Venden De la manera De una manera Adecuadamente Utilizó el verbo De una manera Adecuada Este No pueden conocerse Hay bandas Que son muy buenas Pero si la gente No las conoce No tocan en vivo Entonces Como las conoce Y como las evalúas Y como las incluyes Como Como lo mejor Si las conocen En la cuadra De su casa Verón Mar Que opinas Tú al respecto Lo que pasa Para serte honesto Es bastante complicado Pues Bastante complicado Porque El hecho Nada más De tú crear Unos premios En donde tú vas Para mí Esa es la mamá De los peos La mamá De los peos Y sobre todo También Al juez Pues A la persona Que Tuve la suerte La fortuna De ser juez Ser juez En los primeros premios Y mire Me vi Y no soy un tío Bien grande Porque Había Situaciones Punto En los que Me era muy cómodo Me era muy cómodo Dar una opinión Pero había una En la que Partí una bola Porque me decía Coño Que carajo Entonces Escuchaste Todos los que se nominaron Si Yo lo hice La primera vez No lo hice Pero se me borró La lista Y después Si lo hice Pero es que Es que también Hay una cosa Que es interesante De evaluar Bernardo Estabas diciendo Algo sobre Por ejemplo Lo que es La tonalidad La forma En la que cantan En la categoría Por ejemplo La de los vocalistas Y de repente Una persona Que es juez Que de repente No es músico O sea Ya hay Ya hay algo Subjetivo Porque ya No te vas a ir Más subjetivo Todavía Te vas a ir Es por gusto No por quien Realmente Entonces Sí Entonces Bueno Es muy complicado Y Carlos está diciendo Algo también Que es sumamente Complejo Que es la parte De Estas bandas O estos músicos Que no tienen Que son muy buenos Que son unos fenómenos Pero que tampoco La gente los conoce ¿Ves? Entonces Entonces entra Por lo menos La parte de los medios Que conocen más Mucho más bandas Muchas cosas Pero de repente No técnicamente Entonces Para finalizar Sí Bien Los premios Son una maravilla Pero Verdaderamente Hay que Tal vez mejorarlo De alguna manera En el sentido Por ejemplo Como decía Bernardo Una crítica constructiva O sea Para mí 32 32 jurados Para mí Es mucho Es mucho Es mucho Es demasiado Demasiado Y Sí Demasiadas personas Entonces Creo que pudiera ser menos Y Eso te daría Un hándica Que En donde pudieras elegir Personas más adecuadas O Todas las personas Que han participado A mí me parece Que la gran mayoría De las personas Que han participado Como jurados Los premios Son unos fenómenos Conocen Pero lamentablemente Todos no sabemos De todo Todos no sabemos De todo Entonces Siempre va a haber Un renglón En el que vamos A fallar Pero bueno Eso es parte De esto Pues Esto es parte De esto De nuevo presento Que no lo hice Rafael La nueva adquisición De cerebro deprimido Yo pienso Que Todo este sistema Del jurado Está muy bien Pero Se puede complementar Ya que tenemos Todo esto De los medios De las redes sociales Y todo aquello Pudiéramos complementarlo Con el público Como lo observa Porque O sea Lo estamos dejando De lado Ellos también Podrían tener Una voz Que opine En cuanto a esto Y con un tiempo Prudencial Se pudiera Evaluar Esas opiniones Hacer No sé Algún formato Informático Que permita Que la gente Haga una votación ¿Ves? Y que dé a conocer Lo que ellos Conocen en su región Que a veces Nosotros no conocemos Que siempre hay En estos tres premios Que se han realizado Aquí en Venezuela He visto Que muchos comentarios En las redes sociales Siempre ganan La misma banda Siempre ganan La misma banda Entonces Es lo que dice Rafael De repente La opinión del público Hacia los premios De repente Un poco Refrescar tanto eso De la votación Del público Y complementarlo A la decisión Del jurado En ese aspecto Es una forma De madurarlo Yo pienso Una opinión Muy humilde No mía Pienso que estos Son unos premios Muy nuevos Es muy nuevo Y que pelo a pelo Se vaya engranando Porque yo me imagino Que las decisiones Que tú tomaste En los primer premios No son las mismas O que ya modificaste A este tercero O sea Las cosas pelo a pelo Van a ir mejorando Las categorías Se van a ir puliendo más Pero también Es un trabajo difícil Es coger Lo que dice Carlos Es coger Cómo tú coges Un jurado Que te sepa De diseño Que te sepa De cómo se vendió La banda De cómo hace el riff De que este solea De que este no De que este lírico De que no ¿Sí me entiendes? Es algo Yo lo que pienso Es que es una Yo pienso que Es un Es un Unos premios Jóvenes Para hacer resaltar El mejor trabajo De cada quien Como lo están diciendo Cómo hago el goño Que una banda Suena muy bien en vivo Pero no he grabado nada Pana No concursas en el Melomania Porque tienes que ser Una banda integral Brother Tienes que ser una banda integral Tienes que tener Tu gorrito Tu franelita Tu disquito Tu banda Chamo Es que Es que Finalmente Son premios Yo no puedo premiar Al que anda en chola Con el que anda en zapato Tengo que premiar A todos los que andan en zapato O sea No me malterprete nadie Hay que trabajar Morrongo Una vez Una vez morrongo Tomando Manzanilla Como ahorita Me dijo Chamo Yo no le paro bola A nadie Que no tenga algo grabado Porque puede ser Muy brutal en vivo Pero si no tiene El esfuerzo De tener algo grabado Para No vale la pena Para darle bola Si me entienden Entonces Vamos a Vamos a Vamos a premiar Al esfuerzo Integral De la banda Si me entienden Medio Disco Show En vivo Y trabajo de músico Porque al final Todos los jueces No pueden ser músicos Ni todos los jueces Pueden ser De la prensa Entonces vamos a hacer Un trabajo integral Y bueno Y se premia Disculpa Vamos a hablar Otra DMH Mira disculpa Algo que se me había Pasado por alto Carlos Y que me No quería que Se me olvidara Afortunadamente También Entre Entre todo esto Siento que Hay En las categorías Que se premian Creo Que hay una Una que Que no existe Que no 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 está Entre las categorías Que se toman En cuenta Y creo Que tiene que ver Con la parte Artística La parte De los artistas Estas personas Que se Trabajan Haciendo Los diseños Diseño Gráfico Mira Es una categoría Integral Sí Creo que De alguna manera Más adelante Más adelante También había Una oportunidad De reconocerlo Sí 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 Y planteo un punto Este Tengo entendido No 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 sé Con tanta propiedad Es mi opinión Que hay Hay otros premios Hay otros sistemas También De premiar Que tiene que ver Con el envío De Twitter Con el público Exacto Lo que planteamos Un poco De Sondear Cuál es La actitud Del público Resulta Que Tengo entendido Que entonces La banda Quiere ganar Por buena pro O por mala pro Entonces manda 50 mil mensajes Ellos mismos Entonces claro Si haces un análisis Cuantitativo El que mande Más mensajes El que gana Y puedo ser yo mismo Que duró todo el fucking día Mandando mensajes Entonces Es el punto De la sinceridad Del propio músico De que te escojan Unos terceros Y de como complementas Eso con la opinión Del público Que el público Sincero realmente Es importante Es un termómetro Importante Pero cuando hay Cuando hay Entonces la parte Es honestidad De que es la vaina De que quiero ganar De que quiero ganar El premio como sea Porque se lo quiero Porque se lo quiero lucir No sé a quien Entonces caigo Caigo en esa parte Deshonesta De yo mismo De yo mismo hacer Y yo mismo Votar por Autobotar Entonces al final Se crea una distorsión Que no se sabe Si realmente ganaste O no Entonces Como complementar Un poco realmente El feedback del público Porque creo que es importante Con la gente Que está Facultada Que es el jurado Para realmente votar Y elegir todo eso Yo pienso que Esto es un peor realmente Sin peor Por lo menos Déjame ponértelo Mi opinión Más sincera Rubén de Medache Mi opinión más sincera Esto es una cosa Que no vamos a llegar A una conclusión En una entrevista Si no es una cosa Brother Esto es algo Que hay que darle Hay que dar Coño Algo simple Que se me ocurriría Ponderaría La opinión De los medios O sea Los medios No es ser Sino del público Su reacción Lo ponderaría O sea No el 100% De lo que digan los medios O lo que escriban En Twitter O tal Sería Sino bueno Vamos a poner un 40% Y un 60% De los jueces O sea Pero es una idea Que se me ha quedado O ocurrir La final Se puede desechar Puede funcionar Fíjate No mira ya Bernardo No funciona Porque Bernardo Manda los 500 mensajes Es verdad O sea Es algo Sumamente difícil Entonces Yo pienso que El tripeo es que Coño Carlos Hágalo como tú quieras Y borralo Es que ese esfuerzo También O sea Ahorita Se puede identificar Mucho el voto O sea Lo hacemos a través De un sistema De mensajes Por supuesto Que se puede viciar ¿Verdad? También tenemos Tenemos los Facebook Están identificadas Las personas que votan O sea Ahorita Existe mucha participación En eso De paso También En otro esfuerzo Que también Implica También implica Más trabajo También Se pueden Hacer Censo En Dos Distintos Eventos Con una serie De Con un Encuesta Se llena O sea Hay muchas Formas De tomar Eso en cuenta ¿No? Es que eso Tampoco va a ser Determinante Pero va a ser Un aporte No estamos diciendo Que toda la respuesta Va a estar en eso Sino que Fue un aporte Que Que pase También A complementarse Con el sistema De jueces Y con todo eso Una pequeña opinión Las masas Generalmente Apuntan Hacia algo No apuntan Ni a la idea De algo Yo opino Que no Si se Se debiera Dedenar Como lo estás Haciendo A los jueces Pero no debieras Dejar a todos Los jueces Votar Sobre facultades Que ellos hicieron Por ejemplo Un ejemplo Inventado Que yo Produce un disco Y Yo soy juez Y yo Tengo la potestad De votar Solo ese disco No me la vieras Dejar Y te pregunto Porque eso Lo evalué Y por eso Escuchaba la parte Que si han 32 jueces Pueden ser muchas personas Pero Suponte Bernardo Tú eres Guitarrista Eres Productor Has grabado Entonces Mejor guitarrista Tú puedes votar Bueno Bernardo Koenig Tu prendilla Puede tener Bernardo Koenig Tu voto Como primer voto Se diluye Entre 31 Personas Más Que si tú Votas por Bernardo Koenig Y las otras 31 Personas No votaron Por ti Usted va a quedar Detrás de la ambulancia Entonces Por eso es el volumen También La cantidad De votos Y tienes razón Y pasa Y ha pasado En las tres ediciones Que gente Que ha sido Juez Queda nominado Y en algunos casos Ha quedado Ha quedado Ha sido el ganador Y claro Y lo que puede crear Un conflicto de interés Realmente Para la tercera Para los externos Pero La cantidad de jueces Tiene que ver Que tu voto Si tú votas por ti Y votas por tu banda Y votas por tu producción Y votas por tu disco Debiese diluirse Entre 32 personas Y por eso es un promedio Aritmético Entonces Por lo menos La mayoría La mayoría De esos 30 jueces Por lo menos 16 jueces Tienen que votar por ti En un primer lugar Para que tú ganes Así tú votas por ti Entonces Es una mezcla De promedio ponderado Con promedio aritmético Entonces Entiendo Entiendo Lo difícil que puede hacer Porque es verdad Hay gente que dice Y me pregunta Mira ¿Puedo votar por mi? ¿No puedo votar por mi? Lo planteo así Porque La distorsión De la media aritmética Puede darte un error Y puedes quedar fuera Así tú seas uno De los buenos Pero importante Es que el resto De los jueces Coinciden que tú Que eres jurado Eres uno de los mejores Y caigas Y no por jurado Convences a otro jurado Sino convences Con tu trabajo Porque al final Tú puedes votar por ti Pero Si tu trabajo No llama la atención De 30 personas más Esencialmente La cuenta no te da No mire Rubén Y es tan así Que planteo Planteo Los jueces Sin que tú Conozcas Quién va a ser Los otros 30 jueces Yo te planteo La propuesta A ti ¿Quieres ser jurado? Ok chévere En la medida Que salgan los boletines Que tú te vas a enterar Quién es el resto De los jurados Y a veces Hay discrepancias Muy fuertes Hasta de amistad De otro tipo De cosas Que no tienen amistad Y pueden Hasta tener Problemas personales Entre jueces Y resulta Que puede haber Imagínate Que se ha llegado A un nivel 12 Respejar en el sentido De que Hay jueces Que piensan Que tú como juez Pudieses haber Hablado con otros jueces Para que tú seas Hay de todo Hay de todo Al final Hay un grupo independiente Que valida los resultados Que no sabe Que tú tienes problemas Con el otro juez Ni que tuviera Un sociedad Absolutamente nada Entonces la independencia De eso Es lo que trata De crear Es lo que trata De crear Realmente los resultados Sean cualitativos Y cuantitativos En ese sentido Por ejemplo Yo quería saber Hay un mito urbano Hay una voz urbana Que vas a traer Tu y te cita Para darme lo mal ¿Eso es verdad? Responde Carlos Buena esa Rubén Buena esa Die Schneider En Venezuela Carlos si Definitivamente Es terrible Es terrible Porque Comprendo la situación De que De que Lo complejo Lo complejo De lo que es Este Hacer Unión Rochow También tiene unos premios Como lo hace Como lo hace Un Rochow Analicemos eso Como Como es El sistema De elección De las bandas Que ganan En un Rochow Como es El sistema De evaluación De las bandas Que llevan El aporte Y la ganancia De los premios Melomanía Es interesante Sin desmeritar nada Sino que son Diferentes Formas Fórmulas Bueno Un Rochow Tuitea Mandas mensajes Mandas mensajes Y Tomando en cuenta eso Hermano Caemos en lo que Estábamos hablando Al principio Que una Una persona Que es muy popular Te puede ser El mejor guitarrista El mejor vocalista El mejor productor Porque es una persona Popular Popular Entonces bueno Si Siempre Exactamente Entonces Cuando nosotros Valoramos Cuando nosotros Valoramos Esa situación Esa situación Yo no creo Que sea la más positiva Desde mi punto de vista Para mí no es la más positiva Cuando yo te dije a ti Ahorita Que de repente Tal vez 32 Bueno Acá dame un argumento Bien interesante Que es la ponderación Que tú me estás diciendo Pero bueno Hermano Al final de cuentas Al final de cuentas Van a haber 32 personas Y que siempre Hay una subvención Si Siempre Eso siempre Va a estar su vida Siente ahí Siempre va a estar su vida Siente ahí Si Pero lo interesante Pero lo interesante Rubén Es que hay 32 personas Que van a tomar decisiones Y que van a decir Venezuela Matanza sea La ruta de la miseria No mentira No está compitiendo ahorita Ese es el año Antes pasado Pero bueno Exacto O lo que sea Pues lo que sea Pero Yo creo que En la medida que vaya pasando Cada año más Los premios Va a ser más fructífero Va a ser más fructífero Mira Hemos llegado a un límite En Venezuela Sabes que nosotros Venezolanos criticamos todo Para todos nosotros Todo es malo Todo es malo Te voy a poner un ejemplo ¿Cuántas críticas No recibiste Por Facebook O por Twitter De que se hicieran En 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 el Molino Rojo En el Molino Ahorita En el Molino Rojo Sí Sabes que decía la gente Que yo vivo Día y noche Leyendo el Facebook Que eso no tenía espacio Pero que rechera vale El año El año pasado Se hizo en el latillo Donde la capacidad Era de 300 personas O más 400 500 personas En el latillo Cabían mil personas Mil personas Bueno Me quedé corto Ajá Entonces Entonces Ajá Bueno Entonces Y la primera vez Se hizo en Caracas Típica Que no No tuvo espacio Y ahí caben 800 personas Rejuntadas Pegaditas Después se hizo Como era muy Muy Ya los premios En ese momento Se veían que eran muy Abarcaban más De lo que decía De lo que realmente era Se hizo en el latillo Ahora vamos al Molino Nunca vas a tener Jamás Nadie vas a tener contento Siempre vas a tener La crítica De que Que bola Eso no Como lo hiciste Ahí Mañana lo vas a hacer En el poli De los chamos Bien Bueno Con esto Entonces Nos despedimos Ya La noche De la ¿Tú no? ¿Te cuesta la paga tú no? Está rondo Está rondo Este Bien Ha sido una noche Muy productiva Creo que Que Se ha dado a entender Mucho De Del sentir De lo que pasa Porque cada quien Tiene una idea Distinta Pero creo que Al final Todos nos complementamos Y creo que es la idea De lo que comentábamos todos Creo que Es un gremio Todos nos conocemos Todos realmente La gente que realmente Está trabajando Se conoce Habrá un fantasma Siempre Van a haber Fantasma Siempre van a haber Oportunistas Pero creo que Somos la gente Que Estamos trabajando Que se está haciendo Realmente un esfuerzo Hay mucha gente Que está haciendo Un buen trabajo Y Al principio Es eso Es Cómo conoces A la persona Del medio Cómo conoces Al productor Cómo conoces A A quien Te puede dar Ese empujón Porque Estamos hablando De todos los rincones De Venezuela Donde se está haciendo Muy buen metal Donde se están haciendo Muy buenos trabajos Y bueno Quisiera Como quien dice Este Una Palabra final Entonces Para despedir Este programa De cómo ven Lo que queda De trimestre Del 2014 Y cuáles son En términos personales Cada uno De los planes Hay gente Por lo menos Que es sacar el disco Es grabar Es hacer la gira Es componer Es convertirse En un mejor medio Es apoyar más Un poco Cuáles son esos planes Que existen A corto plazo Bueno De imagen Te puedo decir Que ya tenemos Nueva temas Listos Bueno Que puede ser El próximo disco De nosotros No te puedo decir Fecha Porque hoy en día Es difícil Grabar Y hacer todo Lo demás Lo que es El próximo álbum Si no Si es Si es Si es Pero Uno nunca sabe Pero Si Si que Agárrense Este Bueno Nosotros como 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 MDH Pues tenemos En puerta El disco Cosechando Cólera 2015 Tenemos una Gira Internacional Pronto más detalles Está confirmado Está confirmado Faltan unas cositas Estamos aprobados Por gente Ya se han enterado Se han enterado Por cerebro exprimido La primicia Tienen la primicia Lo que es La portada Del disco La gira Internacional La ruta La misera No participó En los menomanes Récords Los premios Esa es la crítica Esperemos que Cosechando Cosechando Cólera Si participe Y Bueno Trabajar Trabajar Tenemos Este 25 De octubre Este sábado Aquí en Frank Garden Toca MDH Con Kroll Omega Mérida Y Bio Wifar Son brutales Los chamos Son brutales El 22 De noviembre En Valencia Con D-Mine Y Kruger No se si los conocen Y Este El Stringor Fest El 15 De noviembre En Maracay Vamos a participar Trabajando en la producción Bernardo y yo Del evento Y Chamos Si se está trabajando Si se está trabajando En el metal Cada quien pone Su granito de arena Como músico Como productor Como inversionista Como público Se pone su granito de arena Y bueno Hay que seguir Somos un país joven Vienen los premios Menomania El 6 de Diciembre Con bandas Brutales Que son de trayectoria Y nuevas como Gutiroc Banda nueva Espectaculares Bafome el retorno O sea Si chamos Hay trabajo Hay trabajo Aunque Es muy fácil Como dijiste Esto es un principio Sentarse frente A la computadora Y soltar una crítica O una bomba Y no valorar Lo mejor del trabajo De los que estamos Y que nos conocemos Y sabemos el esfuerzo Que se hace en esto Es mi despedida Cosechando cólera Con respecto a los medios Cerebros exprimidos Nosotros estamos ahorita Cerrando el año Ha sido un año Sumamente trabajoso Para nosotros Son demasiadas actividades Que hemos tenido que cubrir Estamos reventados Estamos reventados Pero estamos muy contentos Ha sido provechoso Aprovecho la oportunidad Para invitar A alguien O cualquier persona Que sienta el deseo De aportar algo Por el rock En Venezuela A nivel de medio Cerebros exprimidos Tiene las puertas abiertas Gracias Eli Por estar con nosotros hoy Gracias Rafael No es un miembro De la gente Cerebros exprimidos Gracias a mi compadre A José Llovera Que hace la radio Y Claro Por supuesto Y La invitación Es a que Participemos En la inmensa cantidad De eventos Que vienen Pronto Rubén acaba de hacer Una enumeración Bien detallada De todos esos eventos Y Aparte de todo Hablando también Aparte de ser Este Miembro de cerebros Exprimidos Recordarles que A final de año La banda Dead Motor De Valencia Va a estrenar Su disco América Violenta En los premios Melomanía El 6 de diciembre Y Espero que nos apoyen Allí Vamos con todo Desde Valencia Coincid Música 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 Gracias por ver el video Hoy se fue mi mujer Con mi mejor amiga Tan solo porque Él era su marido Ya no tengo mujer Ya no tengo amiga Pero tengo un rato Que me ha costado unos litros Sirva un torrón Que no hay razón O mantenerme en pie Eso es muchacho Sirva civil Que me ha costado unos litros 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 Y ya no haywire Y ya no haywire No cuenta que esa fue Pagasen que vendrá Yo con esta rubia Puedo un rato más Ven a beber Y rompe el hielo por mi nena Que se joda el mundo Más que el amanecer Venga otro ron Que no hay razón Pa' mantenerme en pie Por ellas muchachos Of the ballparken Que no hay razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.